¡No! Pero me reventó el cráneo, ¿por qué? Hey, muy buenas cabrones y bienvenidos a otro video de ComputeHyper Esta vez vamos a estar jugando Friday Night Blanky 17 bucks o 17 dólares creo que significa No me voy a mentir, no entiendo muy bien de que se trata este mod Al parecer es más como una muestra de muchas canciones y personajes interesantes Así que puede salir algo bastante piola e interesante Así que vamos a ver que tal No tiene modo historia, hacen solo canciones en Freeplay Así que la primera canción es la que lleva el nombre del mod Veamos como es 3, 2, 1, go Ok Personaje con un solo ojo y un personaje interesantemente dibujado El del fondo, ok Ok Ya suena bien la primera canción Ojo, tiene un flow bastante piola Ok 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 Ya me están gustando los beats que voy escuchando Ese build up clásico Super cortita la canción ¿Ya va a terminar? What? Ok Muy cortita la primera canción Pero ya sonó muy interesante Y se nota que los personajes tienen su carisma propio Está bueno eso Segunda canción Vamos a ver que tal 3, 2, 1, go Esta es una girlfriend Como una girlfriend más De calle Ok 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 Oh, what? Dice da Suena a rapiola Ok 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 Bueno Ok Este es como un mod más como de calle, así, más freestyle-ero, como me gusta. Se va con un tremendo pedazo de flow, what? Jaja, nice. Las poses del tutorial. Jaja, cuando Grup nace hacia abajo se le ponen los ojos blancos. Ok, come on, pegando estos temazos. ¿Temones? Literalmente se vienen cositas con este mod, parece. Nice. Pedazo de beat. Ok, T4T. Tercera canción, veamos qué tal. Jaja, bueno. Tremendo afro, man. Y hay un soya boy atrás. Los soboys. Ok. Digamos que nos entrega esta canción. Y definitivamente el arte de los personajes es muy propio de cada uno. Bye. Bye. ¿Qué le pasó? Jaja, what? ¿Qué le pasó? ¿Vomitó el alma? Cota el bajo. Fue muy rico ese bajo. Ahí. ¡Oh, mierda! ¡Cómo incrementa la base! ¡Pull motivado de repente! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes que 80% de las personas que proban marihuana mueren la primera vez? ¡No! ¿Qué es? Era súper extremo, pero tienes razón, gente. Mucha gente muere por fumar marihuana la primera vez, así que bien dicho. Muy cierto. Vamos con Sintiendo la B. ¡Wow, pero es gigante este tipo! ¡Wow! Y frenzaje de pan así. Ok. Jaja. 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 Y como agarra el micrófono. Así. Vamos. Uh. Ok, ok. Motivos interesantes y mucha base. Muy. Piola. Ojo, ojo. Me gusta, me gusta. ¡Ay! Feí una nota. ¡Nice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Un Jersey Club! ¡Qué rico, man! Pedazo de ritmo este. Ok. ¡Ya va teniendo pedazos de temones! Nice Buah, esta canción está buenísima La base tiene un ritmo muy bueno Y es súper frenética En los cantos de Boyfriend y el otro chico A pesar de ser como la base media piola Me gusta cuando hace eso, queda muy bien Oh, what No, de repente Era fan brasileño, man No, muy bueno Fan con F, cuidado Ok, volvemos al Jersey Club Qué rico Nice Nice No, está haciendo uno de mis favoritos, este tema Muy urbano No entendí nada de lo que digo ahí Ok Siete canción Fitting Salen como un chico muy Aburrido de la vida, básicamente Pero tiene como Cuatro cabezas flotando ahí Bueno, tres Y una bolera de gorilas Basado Ah, no, espérate De gorila nomás No de gorilas Vamos, ¿qué tal? Turno What? Son rarísimos logos de Boyfriend Me encanta lo trabajado que está en los fondos Cuidado con eso El arte que tiene este personaje Súper simple Pero viene Son rarísimos El pianito encima como va sonando ahí Y otra vez toca la canción Me pregunta es ¿Cuál es el aporte de las cabezas que están flotando alrededor del chico? No hacen nada Pensé que se iba a mover o algo No, están ahí mirándonos simplemente Flotando No, están ahí mirándonos No, están ahí mirándonos No, están ahí mirándonos Tenía base para rato Al parecer No Se quedó pegadísimo Hola ¿Me explotó el PC? Hola No, se reinició No No No, pero ¿Qué me la va a hacer? ¿Jugar y...? ¿Y si el combo? De haber sido Alguna especie de buco O algo así Porque Se está repitiendo infinito Así que Vamos con La siguiente Que sería Hanky Panky Ok Interesante nombre La cara de este chico Tiene más sonrisa que cara De hecho no tiene cara Tiene puros dientes O sea, no son dientes eso Bueno, veamos qué tal Bueno, sí eran sus dientes Me gusta Me gusta su diseño ¡Sube el gritón! ¡A ver! La instrumentación es una buenísima ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo pega la base aquí? ¡Qué hermoso! Oh, sube el tempo Bueno, el tono Ok Y esta armonía que tiene de repente Me llena de nostalgia Me gustó ese cambio Buena sorpresa en la canción El sonidito de la cama Ok Ah, todavía no he terminado Nice, buen final Ok, también pedazo de tema este Nice, ya van siendo mucho buenos temas O me gusta Kevin Team Bucks Ok, Kevin 10 dólares No alcanza ni para los 17 este Ok Ojo Dos personajes al mismo tiempo Me gusta mucho el personaje Ver los ojos todos deformes Ok Nice Buena combinación de colores Nice Go, man, go Go, man, go Hay una muerte Boyfriend ahí Oh, fuck Dios Es que queman en este ritmo Oh, what? No, pero salió Salió un chat de adentro Nice Con razón tiene tanto flow, man Quien se esconde Quien se esconde Detrás de esa capucha Precioso Ok Ahí Bajo también La otra persona canta algo O va a estar ahí Simplemente estática Igual es instrumental también Las caras que pone Todo loco Está totalmente vivo Y bonito solo se mandó ahí A ver nosotros Nice Y salió Y salió nuevo Nah Pero que flow No No Salió este Ay Empezó a cantar el otro también Se puede contraterar al mismo tiempo No hay problema Motivadísimos allowance Ay Hoy Hey Hey Hoy Hey Hoy 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 A barra Tapa Buah, la instrumental de esta Está súper bien hecha, man Tiene muchos efectos de sonido Muy motivada, y encima con Jersey Club Queda muy bien El diseño del personaje Del chico amarillo también está re bueno Es como una flama Buah, este tema era súper motivado, man Muy bueno Vamos con Jit, entonces Que parece que es el personaje El que estaba al fondo en las primeras canciones Pero que de repente desapareció ¿Qué? Ni siquiera es ese ¿Qué? Ok Entonces se parecen a los marcianos Estos raperos que dicen Atomic Bomb o algo así Bueno, un meme viejo básicamente Vamos, ¿qué tal? Ajá Eh, pareciera que Boyfriend está intentando pronunciar Algunas palabras, guay Oh Oh Ok Nah, pedazo de instrumental, man What? Nice Ok, ok, ok Me encanta el género urbano de estas canciones Bueno, urbano gringo Nice Me ha sido muy chill de jugar Pero que suena muy bien Mucho jersey clap Uno de mis géneros favoritos encima Combinado con una especie de trap, creo Nice Nice High Bright 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 Oh What the fuck Es ese Goofy a zone Ah, ya están cantando a dos Eso es su aporte El otro chico Nice Ok Tremenda dupla se hacen los dos Pure flow en cada una de sus voces Nice Le cambia el color del reflejo que tiene en la mano O lo que sea Ey, espérate Sus zapatos son gigantes What the fuck Tremenda pata Nueve La cara Enorme esa cara Nice También un muy pedazo de tema Nice, nice Ok Siguiente tema Joaji No sé cómo se pronuncia eso Pero muy interesante imagen tiene No, sí, la canción es igual de interesante Ah, es el mismo chico Pero ahora solo Me gusta Tiene tremendo flow este Así que Nice Veamos con qué sale Uh Ok Nice Bueno Ok Me gusta Y el icono que tiene También me gusta Nice Pequeno mini jacks Pero nada peligroso Nice Ah Y empezamos de nuevo Con el jersey clap Pa, 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 pa Ota, goza Ouh ¿Qué le pasa a su voz? Ah no La voz de Boyfriend Ja, what? Oh fac Fuente al tempo, man Buah YoAS Aquí no te voy a tener Tandoble Nice Nice ¡Hey, hey! ¡Te voy a ser aquí! Nice. Ah, good. Dios, me quedé hipnotizado de repente mirándolo Oh, el bajo suena súper potente en esta parte What? Testísimo Está ralentizado Ok, ok Uno de los personajes favoritos hasta el momento por el tremendo pedazo de flow que se gasta, man Debería ser ilegal tanto flow Ok, siguiente canción, Twig Otra persona con capucha, al parecer Pero este está feliz Completamente feliz Demasiado feliz Oh Oh Ok, suena precioso, man Ok, suena precioso, man Enfim Debería ser la de las lejas Sonido Enfim 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 Debería ser la de las lejas Enfim Enfim Cuidado que tiene boyfriend ahi Dios Es el ritmo que tiene esta canción muy curioso man, me gusta Como muy moderno por alguna forma Por decirlo de alguna forma Great Ojo No me puedo ni terminar Ok Tienes la canción, boulevard Ok 3, 2, 1, go Su pico no puede ser Encontré a otra persona con capucha Hay no, yo hice Oh Tanto muy parecido a pico man Fua, que agresivo el beat Pero ese bajo, what the fuck Pua, 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 pua Ay dios Me hizo hasta fallar de lo agresivo que era Como se pico con este arte Oh Oh No Pero me reventó el cráneo, ¿por qué? What ¿Y eso? No había ninguna nota especial o algo Hay una mecánica y no me di cuenta Literalmente no me di cuenta Destruyó, me destruyó el pico Ok En este momento sigo con la cabeza en mi lugar Así que supongo que voy bien Quizás hay un límite de fallos Quizás hay un límite de fallos ¿Puede ser? Yo creo haber fallado más de una vez ¿Sólo se puede fallar una vez? Algo así Él falló What? Está fallando What the fuck Re loco eso Pero hermano What the fuck ¿Por qué me revienta el cráneo? What the fuck Parece que lo hace aleatoriamente nomás Muy de la nada Se le ocurre reventarme la cabeza y ya está Pero, 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 pero Déjame cantar por último Un par de segundos Es muy chistoso que empieza a fallar él De la nada Claro, y ahora me revienta el cráneo, ¿cierto? Quizás no Quizás tengo suerte, a ver Oh, por favor Creo que nunca había llegado hasta aquí No por gente en la cabeza, por favor Oh my god No puede ser, la voy a pasar La suerte está de mi lado Oh my god No puede ser No, pero al final hermano He ridió No, definitivamente la pasé Ok Nice Y vamos con la que me parece ser la última canción Extrañame creo 3,2,1,0 Obviamente otro chico con un capucha Y con mucho pelo al parecer Un corazón latiendo muy fuerte A ver, ¿de qué se trata esto? Wow, pero esos sonidos de sufrimiento, man ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, esa base, man! ¡Ese instrumental! ¡El bajo completamente sucio! Igual que las voces, man ¿Qué le pasó a la voz de Boyfriend? ¡Ay! 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 Nice Very good Wow, esta... Realmente la canción me esta destruyendo los pímpanos Encima tengo los audífonos a full Suena muy fuerte esta canción en comparación a la otra Pero suena bien eso si Tiene su flow Y no me esta reventando la cabeza que se... Se agradece la verdad Cuando hace la nota hacia abajo, mira muy bien Que mucho estilazo PEDAZOS DE TEMAS Pedazos de temas la verdad Y ok, entonces hasta aquí el mod del día de hoy Pedazo de mod muy entretenido No tiene historia ni nada pero... Tiene unos personajes muy interesantes y canciones muy... Así que estuvo muy interesante jugarlo Me gustó Y eso, gente Ya nos estaremos viendo mañana con otro mod de FNF Juego de Ritmo En el canal de Juego de Ritmo Con el de Compote Hyper Y hasta la próxima ¡Chau chau! ¡Chau! 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 Chau!